¿Qué es la lectura? Que me leyera cuando era chico. No tuve la suerte de hacerlo. Creo que una de las cosas más lindas que hay en la lectura es poder compartir. A veces comparto con mis amigos un libro y cada uno lo lee por separado y después llegamos a una conclusión totalmente diferente, pero sí nos damos la posibilidad de leer, de obligarnos a leer y sobre todo obligarme a mí a leer cosas que quizás nunca pensé, como un libro de Kafka, como El Principito. O como Isabela Lende. Son libros en los cuales me gusta usar mi imaginación y poder llevarlo a lo más profundo y a lo más intenso que uno pueda hacerlo. Yo creo que todos, y creo que sobre todo los padres, tendrían que tener un contacto y una libertad de que los chicos elijan el libro y el padre pueda leárselo. Leer es bueno. Que leas con tus hijos es mucho mejor. Sumate a la campaña nacional de promoción de la lectura.